Señor Edmundo Miller, sí señor Vámonos Ahí están señores Gracias Oscar, gracias Muy buenas noches Oigan una aclaración, soy ventríloco No ventrículo porque por ahí no hablo A veces me sale la voz un poco ronca Mas no quiere decir que hable por ahí Dilo, dilo, no, no esté secreteando Oscar Dímelo, dímelo, ¿qué? Pero bueno, oigan una aclaración Yo me dedico a esta cuestión de la ventriloquia Porque no pude tener mis estudios Quería estudiar medicina, quería ser proctólogo Pero debido a un impedimento físico Ya no pude continuar con ellos Pero estoy capacitado, algún tipo de emergencia Aquí el floor manager que lo veo pálido ¿Cómo se siente de salud? Esta noche Estamos preocupados por su diversión Y por su salud Se siente mal Me avisa No vaya al camerino Nada más me llame, me hace así Pero bueno Ah señores, ya ven Qué importante la risa hoy en día Está comprobado que la risa Gracias Está comprobado que la risa Es la mejor manera de sobrellevar La situación que estamos atravesando Ayer en el noticiero Estaban diciendo Que estamos en una época de consumismo Con su mismo coche Con su misma ropa Con su misma vieja Con su mismo viejo Que yo creo que en la actualidad Hay dos soluciones Dos soluciones Para salir adelante De la situación en la que estamos La solución real Y la milagrosa La real Es que nos ayude Diosito La milagrosa Que nos pongamos a trabajar todos Hablar de las situaciones actuales Hablar de muchos factores La inseguridad Hace rato se me acercó un policía Aquí afuera Me dijo Oiga, lo acompaño Le dije No, gracias No tengo miedo Me dijo No, usted no Pero yo sí Y además Cómo han cambiado los tiempos Señores Antiguamente era muy común Antiguamente era muy común Que tocaran a la puerta Uno abría Y quién era Era un vendedor de seguros Ahora debido Desgraciadamente A las circunstancias Tocan a la puerta Y es un vendedor De servicios funerarios Y hasta los venden Por paquete El otro día llegó un vendedor Me dijo Mire, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pónganse a trabajar Hagan algo Algo que no sea playback Pónganse a hacer algo Que no sea playback Me dijo El vendedor Le ofrezco este servicio Consiste en un docel Unos cortinajes Y un ataúd Todo por 20 mil pesos Dije Bueno, quizás a buen precio Pero no tengo los 20 mil pesos Le mejoro la oferta Dijo Le ofrezco los cortinajes Y el ataúd por 10 mil Dije Buen precio Pero tampoco tengo esa cantidad Entonces le ofrezco nada más El ataúd Con sus bajorleves En cruzaciones Por 5 mil Dije No hombre, ¿cuál 5 mil? Yo nada más tengo esto 200 Me dijo Por 200 Le ofrezco un bote de basura Y se vaya usted mucho Y eso fue todo lo que me vendieron Por 200 pesos Pero además Además la mayoría, señor Y la mayoría de los problemas Que tenemos en la actualidad Todo es por el dinero Por eso creo yo Que en la actualidad Todos a lo que nos dediquemos Lo que tenemos que hacer Con el dinero Para que nos rinda Es Estirar ¿Eh? Esa fue una jalada mía Pero no importa Oigan Ahora Para esto Esto que les voy a presentar Ahora señores Necesito hacer un cambio De micrófono Lo tiene usted ahí Listo mi querido Floor Manager ¿Para qué se pone guantes Mi querido Floor Manager? ¿Ah sí? Ya El otro ahí está apagado ¿Verdad? Fíjense que Tengo la oportunidad De venir Bueno Seguido a Noches de Humor A hacer diferentes shows Aquí en la ciudad de Guadalajara Y siempre Mucha gente me dice ¿Dónde están los personajes De mi papá? Don Roque Que mucha gente recuerda Don Roque Que decía Le rajo la cara a cualquiera Doña Marraqueta Así que esta noche Pues como una petición Hemos traído A este personaje Que yo sé que a mucha gente Le va a traer Muchos recuerdos Y es esta señora Es la calavera de Doña Doña Marraqueta Restos de algo Que en un tiempo Fue un ser viviente Señora Marraqueta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señora Buenas noches Y déjenme aclarar Que es el personaje Exactamente Es el que usaba Mi padre Don Paco Miller Que me descansa Es el auténtico No es copia Es el original Señora Marraqueta ¿Cómo ha pasado el día? ¿Le ha pasado bien? Regular Miller Regular Regular Hace cuánto tiempo Que dejó Este valle de lágrimas Hace 75 años Y se puede saber Cual fue la causa De su muerte Un garrotazo Que ni yerno Me dio en la nuca Quiere decir Que era usted Una suegra muy mala Como todas Eso señora Oiga Una pregunta ¿Por qué cada vez Que yo le consulto algo Ajá Para que usted me conteste Yo le tengo que acercar El micrófono Porque lo necesito En serio Podemos hacer una prueba Perfecto Mire Vamos a hacer lo siguiente La vuelvo a saludar Cuando usted me esté Respondiendo Yo le alejo del micrófono Y así comprobamos Si le hace falta Perfecto ¿Lista? ¿Lista? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Lista? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Señora Marraqueta Buenas noches Buenas noches Señor Millers Buenas noches Señora Ahora ¿Qué? Gracias Gracias Ahora le quiero pedir un favor ¿Cuál? Que demuestre que está contenta ¿Cómo está? Sí Que no le importa el estar sin vida Ajá Y que interpreta una canción Que cantaba cuando estaba Aquí en este mundo Perfecto Una canción que cantaba Mi novio Ajá ¿Usted tuvo novio? ¿Sí? ¿Quién fue? Agustín Lara Ah ok Pero ahora está Oscar aquí Ok Me gustan huesudos Ok Bueno Bien señora Noche de ronda Noche de ronda Qué triste taza Qué triste cruza Tornidad 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 Noche de ronda Noche de ronda La suya maestro Mi corazón Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad Noche de ronda Noche de ronda Noche de ronda Noche de ronda Dile que me muero Donde tanto esterá Que duenda ya Que las rondas No son buenas Te hacen daño Quédate Y se acabará Me cansé Claro También porque haces esa nota tan larga Tienen que jalar el resort y no me lo suelta Ok Termine Ya, 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 ya Tornidad Tor llora